¡Aguanís! Estupendo que Cristian Neu, lo habrá hecho de trabajo con varios Cristianos en Chile. Estoy conversando con el poeta cubano Roberto Fernández Retamar, quien nos visita por estos días en Santiago. Muchas gracias, Roberto, por estar acá conmigo en la belleza de pensar. Gracias a ustedes. ¿Qué siente al volver a estar en Chile? ¿Cuáles son las sesiones más importantes? Porque me imagino que usted debe tener una serie de intimidades, de secretos con este país. Sí, yo he venido tres veces a Chile. Las dos primeras veces vine invitado por la Sociedad de Escritores de Chile, en 1972 y en 1992. Y ahora vengo invitado por la Fundación Felipe Herrera. Chile naturalmente representa muchas cosas para mí. Yo diría que representa de una manera muy profunda el país de la poesía en nuestra América, ¿no? Ya se ha citado mil veces como si don Marcelino Menéndez y Pelayo, su famosa antología de la poesía hispanoamericana. Le negaba prácticamente a Chile capacidad poética. El siglo XX le dio un mentis truendoso, ¿no? Y la cantidad y calidad de poetas que Chile ha producido y sigue produciendo es pasmo de la lengua, ¿no? Está Gabriela, Deruda, Huidobro, De Roca, Gonzalo Rojas, Manícanor Parra, Delía, Lingüen, ¿no? Esa es la lista que ustedes conocen. Con algunos de ellos he tenido, o tengo amistad muy grande, ¿no? Es el único país en que dos poetas, el único país hispanoamericano en que dos poetas han recibido, con toda justicia, el premio Nobel. ¿Qué secreto o qué misterio habrá encerrado en eso de que en algunos países se dé o se den la tradición poética fuertemente? José Lezama Lima, en un ensayo, en un conjunto de ensayos, la expresión americana, hablando sobre la poesía cubana, dice, nuestra isla comienza, refieres a Cuba, nuestra isla comienza su historia dentro de la poesía. La imagen, la faura y los prodigios establecen su reino desde nuestra fundamentación y el descubrimiento. Y habla ahí del diario de Cristóbal Colón. ¿Usted cree efectivamente que hay países o hay lugares en donde germina mejor la poesía? ¿Se puede hablar de esa manera? Yo creo que sí. Yo creo que objetivamente es así. Hay países con muchas virtudes, países muy productores, que sin embargo no fueron beneficiados, ¿no? Con la gracia de la poesía. Y otros que sí. Chile, desde luego, es un país bendito en este orden. Y bueno, no se puede ser juez y parte, pero creo que a Cuba algo le ha tocado de ello, ¿no? Y Lezama, a quien yo tanto quise, a quien tanto admiro, y sobre quien escribí un trabajo que se publicó el año pasado en un libro, un libro que se llama Recuerdo A, y a Lezama le dediqué muchas páginas en ese libro. El trabajo sobre él se llama Un Cuarto de Siglo con Lezama. Yo lo conocí cuando tenía 20 años, y Lezama me publicó poemas míos en su magnífica revista Origenes. Y en esa revista publiqué hasta que desapareció. Lezama sostenía tesis interesantísimas con respecto a la poesía. Él pensaba que la imagen, la imago, como decía él a veces, debía encarnar en la historia, que es una fuerza germinativa. Y, claro, en el caso que usted menciona, aludía a las hermosas y misteriosas palabras que el almirante, el gran almirante, escribió cuando llegó a Cuba. El almirante llegó a tierras americanas el 12 de octubre de 1492. El diario es impresionante, porque en el diario él va describiendo en los días anteriores al 12 de octubre los distintos, los presagios, ¿no? Lo que llamaría Alfonso Reyes el presagio de América. Incluso hay un momento, él no anota, el 12 de octubre no está anotado. Anota el 11 de octubre, pasa la medianoche. Dice este, iba a decir este verso, porque no era un verso. En realidad, debo decir, debo recordar que el diario de Colón no se conserva. El diario de Colón se extravió y lo que se conserva es la transcripción del diario que hizo el padre de las casas, que era muy amigo de Colón. Bueno, aparece esta línea que yo he dicho más de una vez, que parece escrita por Saint-Jean-Pérez. Parece un entecasílabo. Es un entecasílabo. Es un entecasílabo. Si Saint-Jean-Pérez hubiera escrito en español, hubiera escrito toda la noche, oyeron pasar pájaros. Es un verso de Saint-Jean-Pérez. O sea, Cuba ya está marcada, el diario de Saint-Jean-Pérez. Bueno, ese precioso verso se refiere, claro, al presagio de la tierra, ¿no? Pero todavía no es directamente vinculado a Cuba, porque eso es cuando él va a llegar a la isla que llamó San Salvador, Las Bahamas, el 12 de octubre. Que llega a tierras cubanas. Que Colón no llegó a saber que era una isla. Colón pensó que era tierra firme. Entró por un puertecito, ese objeto de discusión, pero que ya hoy es casi seguro, se sabe que es el puerto de Baríay. Y allí escribe en su diario cosas realmente muy bellas sobre Cuba, ¿no? Cosas muy alegües. Sobre las mujeres, por ejemplo, ¿no? El pelo negro que parecía... Seda de caballos. Seda de caballos. Realmente empieza a decir cosas, como dice la dama, cosas misteriosas, ¿no? Cosas misteriosas. Y otras. Cosas halagadoras y... Pero bueno, que más o menos repetiría. De todas maneras, los cubanos, con orgullo recordamos que él decía esta es la tierra más hermosa que dejó sus manos han visto. Pero eso lo repitió después en otras ocasiones porque estaba vendiendo la mercancía. Pero decía cosas, como le llama agudamente, percibió, decía cosas realmente misteriosas, ¿no? O sea, cosas curiosas. Usted ha escrito un artículo justamente a propósito de eso que se llama El español, lengua de modernidad y afirma algo interesante y es que la modernidad en realidad comenzó con el español. Comenzó así en español. Sí. Contrariamente a lo que uno pudiera creer, ¿no? Claro. A veces nos hemos olvidado de eso. Ayer recordaba yo en la Universidad de Santiago, para decirlo en términos que nos permiten entendernos fácilmente, el español fue, durante varios siglos, el inglés de la época. Es decir, la lengua que había que aprender. Incluso en Shakespeare hay una enorme cantidad de hispanismos. Y en algunas obras de Shakespeare los personajes tienen nombres en español. Es que el español era la gran lengua a partir de 1492. Yo recuerdo en ese ensayo que usted menciona que aquí en Chile fue publicado por la revista Atenea, que en 1492 ocurren muchas cosas. La llegada de Colón y sus barcos a lo que iba a ser llamado América. Pero también la publicación de la gramática castellana. De Nebrija, ¿no? De Nebrija. La primera gramática de una lengua moderna, ¿no? Él se la dedica a la reina Isabel y le dice que siempre la lengua fue compañera del imperio. Es una verdadera prefiguración de lo que iba a ocurrir. O sea, él codificó la lengua que iba a ser la primera lengua imperial del mundo moderno. El mundo moderno surgió entonces, ¿no? Claro, yo forcé la mano con esa licencia poética que tenemos los poetas. Y entonces dije la modernidad empezó, surgió a pocas millas donde nosotros estamos ahora. Yo hablaba en Cuba y empezó a decirse en español. La modernidad y después el modernismo, por ejemplo, que fue un hecho fundamental para el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, vital o la revitalización del idioma español. Pensemos en Darío, pero el primero, antes que Darío, fue otro cubano, José Martí. Martí era de una generación anterior a Darío. Martí había nacido en 1853 y Darío nacería en 1867. Así que había una distancia en edad bastante grande. De manera que cuando ya Martí era un hombre maduro, Darío empezaba su vida a la Italia. De todas maneras, Darío, que es para mí un poeta imprescindible, yo creo además, y lo he dicho muchas veces, que el modernismo no solo es lo que ya sabemos que es, sino es el inicio de nuestra época. Seguimos viviendo en la época que inauguró el modernismo. Eso quisiera acotarlo un poco, entenderlo mejor, una vez se lo venden a los colegios, a las universidades. Darío como que ha pasado va a ser un poeta citado en las antologías escolares, pero quizás no lo hemos visto de nuevo por primera vez. ¿Qué es lo más importante de esa revolución? ¿Cuál fue el verdadero aporte de Darío a la poesía y al mundo español, al mundo hispánico? Voy a volver sobre la relación brevemente entre Martí y Darío. En el año 88, cuando Darío publica, por cierto, aquí en Chile, en Valparaíso, Azul, le escribió también un amigo hablando de Martí y dice, escribe a nuestro parecer mejor que nadie de España o de América. Ya lo considera como maestro y a partir de entonces lo va a llamar maestro hasta las vispas de su muerte. Y la única vez que se encontraron que fue en Nueva York, en 1893, Martí lo abrazó y le llamó hijo. Hay una continuidad muy fuerte y muy buena. Darío realmente, como lo dijo yo creo insuperablemente Borges, en el centenario de Darío, en 1967, renovó la lengua, renovó el estilo, renovó el vocabulario, renovó los temas y añade Borges que había dicho cosas muy injustas y duras, ingeniosas y graciosas sobre Darío, como lo había hecho sobre Lugones. Dice, lo que los combatimos, hoy comprendemos que lo continuamos. Es decir, a partir de Darío la poesía es otra. Por ejemplo, no se ha reparado que ya después del modernismo y específicamente de sus poetas mayores y de su poeta por excelencia que fue Darío, ya no aparecen en lengua española cosas como hora, horrízo, no fragor, toda la jerga esta de que está plagada la poesía de nuestra lengua hasta el siglo XIX inclusive. Pero a partir de los años 80 y el siglo pasado empiezan a manifestarse las obras de lo que iba a ser llamado modernismo. Martí, por ejemplo, nunca empleó la palabra modernismo. Darío sí, tempranamente la empleó. Se cambia toda la poesía. Yo creo que toda la gran poesía que vino después. Pienso en Gabriela, pienso en Vallejo, pienso en Neruda, pienso en Huidobro, pienso en Borges, en Nicolás Guillén, en Lezano, como usted tiene por aquí Dulce María Loignas. En fin, tantos poetas que podríamos mencionar. Todos estos poetas vienen del modernismo. Yo pienso que mi propia poesía viene del modernismo. Borges lo decía, dice, descreo de las escuelas literarias, que considero simulacros forjados por razones didácticas. Pero si me obligaran a decir de dónde creo que viene mi poesía, dice Borges, diría que del modernismo. Esa gran libertad que renovó las literaturas de lengua castellana y llegó, por cierto, hasta España, dice Borges con su ironía habitual. Empezó en América con figuras como Martí, que como digo, es anterior porque es anterior cronológicamente porque ya era un hombre maduro cuando Darío era un niño. Aunque Darío fue un niño genial, Darío fue un Mozart de la poesía. De hecho, cuando publica ya un libro de madurez como Azul, que lo publica cuando tiene 21 años, lo ha escrito entre sus 19 y sus 20 años y ya tiene publicado una enorme cantidad de textos. Se le dice que Darío es el colón de nuestro idioma, ¿no? Sí, sí. Que descubrió una nueva tierra, nuevas tierras de lenguaje. Lo que él dijo de Berlín, nosotros lo podemos decir de él, padre y maestro mágico. Lo veo así. Y yo creo que los poetas siguen leyendo a Darío. Desde luego, hay de todo. Un hombre tan grande no puede ser objeto de devoción monótona, pero no tendría sentido. Malró decía, los grandes autores son campos de batalla. Yo soy de los que juramos por Rubén Darío y estoy seguro que es el padre de la poesía de lengua castellana. Quiero recordar el famoso encuentro en Buenos Aires entre García Lorca y Neruda en que hicieron ese elogio a la limón. A la limón, sí. Uno decía, Rubén, vamos a nombrar al poeta de España y América, Rubén Darío. Creo que si dos poetas de la envergadura, que es una envergadura absolutamente cimera como García Lorca y Neruda podrían decir eso de Rubén Darío, ¿qué podemos decir los demás? Ahora, una de las, de lo que más nos llama la atención de Cuba es justamente el cruce que se ha dado entre historia y poesía. Y en su poesía, por lo menos la que he podido leer yo, ese cruce es muy importante entre revolución y poesía. Es algo que a nosotros nos cuesta entender un poco, ¿no? es una relación por lo demás conflictiva en la historia y en Occidente desde la modernidad, la relación entre revolución y poesía, entre poder y poesía. Quisiera que nos contara un poco esa historia y de dónde nace su relación con la revolución y con la poesía, cómo se cruzan y si hay contradicciones o fisuras entre ambos pueblos. Bueno, ayer... ¿Cómo parte todo eso? Ayer recordábamos una frase muy buena de Benedetto Croce. Él dijo, la historia siempre es contemporánea. Es decir, que estemos hablando de los asirios, estamos hablando finalmente de nosotros. Y alguien añadió, la historia siempre es personal. O sea, la historia siempre la vive uno personalmente. Y yo no puedo hablar de la revolución cubana, bueno, puedo hacerlo, pero no valo mucho que lo haga así. Como mejor creo que puedo hablar de la revolución cubana, es como una experiencia personal, es algo que me ha sucedido. Yo también le he sucedido a la revolución cubana, como siempre ocurre. Yo tenía 28 años al triunfo de la revolución cubana, tenía publicado dos libros de estudio, uno que se llamó La poesía contemporánea en Cuba, que se publicó en la editorial Orígenes, o sea, la colección de libros paralela a la revista Orígenes. Estudiaba, en ese libro estudiaba las dos generaciones que me habían antecedido en el tiempo en Cuba, la generación de Guillén, Florid, Vallagas, por una parte la generación que se nucleó en torno a la revista Orígenes, por otra, con grandes figuras, grandes poetas, Lesama, Vitier, Diego, Gastón Vaquero, Virgilio Piñera, Fina García Marrús, una generación poética muy afortunada. Y tenía otro libro llamado Idea de la Estilística. Había publicado varios libros de poesía, un cuadernito del año 50, un libro que en el año 52 obtuvo el Premio Nacional de Poesía, otro libro que en México me había publicado Alfonso Reyes, había estudiado en París, había sido profesor en la Universidad de Yale. Les cuento todas estas cosas porque es el preludio a la respuesta. Quiero decir, tenía una vida, me podía haber muerto entonces, cosa que felizmente no ocurrió, y habría razones para incluirme o excluirme en la antología, etc. Yo recibí la revolución cubana como algo extraordinario, un relámpago en mi vida, de tal manera que yo, que había decidido irme de Cuba por el estado terrible que vivía entonces en mi país, crímenes, asesinatos, corrupción, espanto. La Habana era el burdel de los Estados Unidos, era una de las capitales de la mafia, como sabe todo el mundo que había visto El Padrino, pero además era un lugar terrible. O la película Habana de Cinta y Pola. Habana de Cinta y Pola, que es una especie de Casa Blanca situada en La Habana, con muy buena intención. Si vio, quien vio La Habana, Cinta y Pola, o quien vio, sobre todo la segunda parte del Padrino, que debió haberse filmado en La Habana, pero nuestros amigos de los Estados Unidos no lo permitieron, se filmó en Santo Domingo, o sea, La Habana que aparece ahí, en la realidad, Santo Domingo. Bueno, sabe, quien vio esas películas, sabe que La Habana era una de las capitales de las mafias. De ese país yo me iba, de ese país terrible. Yo me iba porque pensaba que Cuba había sido convertida en lo que Somoza convirtió en Nicaragua o en lo que Trujillo convirtió en la República Dominicana. Y aunque yo colaboraba con la prensa clandestina y daba dinero para el movimiento 26 de julio y guardaba gente en mi casa, etcétera, yo no soy un hombre de acción. Yo no hubiera subido de la Sierra Maestra. No tiene ningún sentido que yo pretenda ahora arreglar la historia y dijera que estaba en vísperas de subir. No, no era así. Estaba en vísperas de irme de ese país. Y había aceptado, yo que había sido profesor en la Universidad de Yale en los Estados Unidos que fue una importante experiencia para mí. Entonces estaba cerrada la Universidad de La Habana. Había aceptado un compromiso para ir a enseñar como profesor de tiempo completo en la Universidad de Colombia en Nueva York. Nueva York es una ciudad que yo adoro. Yo fui adolescente en Nueva York, tenía 17 años, me marcó muchísimo y hasta hoy sigo amándola enormemente. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares como son los amores, ¿no? A punto que una periodista estadounidense del Washington Post que esté escribiendo un libro sobre escritores y artistas que vivimos en Cuba, el capítulo que me dedica a mí se llama The Man Who Lost New York. Bueno, así las cosas. Yo debía haber ido en abril del 61 a Nueva York. Ahí hubiera nacido mi primer hijo que resultó hija a dar clases en la Universidad de Colombia y a vivir en esa ciudad que tanto quieran. Yo estaba en Cuba, pero el primero de enero de 1959 cambió. bruscamente la historia. Bueno, usted fue testigo de ese tiempo que uno de los acontecimientos quizás más importantes de este siglo sobre todo para América Latina, para toda una generación. De hecho, fue un acontecimiento que modificó incluso hasta la propia vida política de Chile. O sea, la trascendencia de la Revolución Cubana todos sabemos llegó más allá de su frontera. ¿Cómo fue esa revolución? ¿Cuáles son los recuerdos más vivos y qué significó para la vida de cada uno de ustedes? ¿Cómo cambió un día para otro? Sí, nunca volvimos a ser iguales. Todo el mundo cambió en un sentido, en otro, de una forma u otra. Había gente que se decía muy radical, extremadamente radical, que incluso lo hacían la vida difícil a otras personas, exigiéndole más allá de lo que es honorable exigirle a las personas. Muchos de esos radicalazos tremendos terminarían afortunadamente yéndose del país y no molestando más o incluso prestandole servicios al enemigo. Y había otra gente que no era de esos radicalazos que eran gente sin embargo muy honrada, de buenas intenciones, de muy buen corazón, que se sintieron deslumbrados, desde luego, el primero de enero, pero después fueron atacados por estos pseudo radicales que he mencionado que les hicieron pasar malos ratos. Estoy pensando concretamente en muchos poetas del grupo Orígenes. Muchos de estos poetas eran católicos, bueno, y los que sobreviven lo son, esas grandes figuras que son Cintio Vitieri y Fina García Marros, son católicos. Yo creo que lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, creo que contribuyeron a lo que después se llamó la teología de la liberación, sus vínculos con Ernesto Cardenal, cómo los conmovió la muerte de Camilo Torres, etc. Estas figuras no solo quedaron en Cuba, sino que son muy revolucionarios y llegaron a formar parte esencial del caudal de la revolución. Bueno, yo sentí como, yo no, 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 no soy católico, como todo el mundo, soy religioso porque el ser humano es por esencia religiosa, pero no practico ninguna religión en particular. había tenido ciertos contactos con el pensamiento socialista, no me era difícil, por lo tanto, no me eran difíciles los desafíos que planteaba la revolución, pero lo viví, viví todo aquello con un gran deslumbramiento. Pero después, Cristian, si se presenta la oportunidad de leer algún poema, yo leeré el poema que yo escribí el primero de enero de 1959. Yo escribí un poema y eso... El momento mismo de la revolución, ¿no? Sí, el mismo, ese momento yo... ¿Tiene algún recuerdo o una imagen viva, digamos, de cómo se despertó ese día, de qué es cómo se van a las calles? Recuerden un poco así, una imagen, una imagen. Teníamos el teléfono roto, mi esposo y yo, y por lo tanto no pudimos recibir llamadas, todo el mundo en la madrugada se estaba llamando, pero nosotros no podíamos. De repente, tocan a la puerta. Habíamos pasado, no habíamos ido a ninguna parte el 31 de diciembre a despedirnos del año porque no tenía sentido, era un año sanguinario, incluso había una consigna, pertenecía a un movimiento que se llama Movimiento de Resistencia Cívica, que era, digamos, un ala urbana del movimiento del 26 de julio, y había una consigna que era 0-3-C, 0-cine, 0-compra, 0-cabare, de manera de boicotear económicamente al régimen. Nos habíamos acostado con gran tristeza oyendo la radio clandestina, y de repente, a las 8 de la mañana, unos golpes fuertes, la puerta abrimos, era la mamá de mi esposa, Adelaida, luminosa, radiante, se cayó Batista. Y entonces fue tremendo, salimos a las calles, a las calles, era el júbilo mismo, la Habana me pasaba a hacer recorrido, era recorrida por camiones, con banderas, banderas cubanas, banderas del 26 de julio, que no sé de dónde salieron, rojas y negras. Y yo fui a ver a mis padres, de inmediato, que eran muy revolucionarios, en la casa de mis padres había habido una, era como un hotel, guardaban tantos revolucionarios perseguidos, que era realmente como un hotel. y estando en, estando en, en un ómnibus, que ustedes llaman micro, y que nosotros llamamos guagua, cosa que complica mucho la cosa, allí mismo en el ómnibus, en viaje a la casa de mis padres, borroné un poema, cosa que a veces me ocurre, los poetas debemos llevar papelitos en los bolsillos, como llevaba un amuno siempre, porque no se sabe nunca cuándo debe llegar un poema. Los poemas no son como los ensayos. ¿Cómo llega un poema? Como un pájaro. Es decir, uno está aquí y de repente entra por la ventana un pájaro. Yo no sé si eso se llama inspiración, no sé si se llama la musa, no sé si se llama el espíritu santo, no me interesa el nombre que tiene. Lo que sé es que yo no puedo sentarme voluntariamente que vive un poema. Ahora, este pájaro, para, hay que retenerlo, ¿no? Sí. Hay que construir una jaula. Uy, Martí decía, cuánto aureo, amigo, que se fue y no ha vuelto. Porque si en ese momento uno no le da aquí hasta las alas y lo pone en el papel, se perdió. Yo lo he conversado con distintos poetas en este mismo programa, digamos. Ese momento casi sagrado, por decirlo así, de la creación poética, ese misterio de cómo con la palabra humana un poeta logra crear un mundo que no estaba antes o una imagen. A ver, ¿qué es lo que es primero? ¿Es una resonancia? ¿Cómo le llega a usted? ¿Cómo un sonido? ¿Es una imagen? ¿Qué es? Una vez leí en Chile algo que me impresionó mucho, era un intento de responder esa pregunta importante que usted hace, ¿no? Y Chile decía que él sentía dentro algo vago como una música, como una música, y sabía que era un poema que llegaba. Sí, hay algo que uno siente, ¿no? Dicen que los epilépticos sienten el aura, que saben que le va a dar la epilepsia. Bueno, es algo así, ¿no? Quizás escribir poemas y la epilepsia tengan parentesco, no sé. En todo caso, hay como, uno siente, es como un aura, ¿no? Si algo pasa, incluso a veces es enojoso porque uno está entre amigos o está en una reunión y de repente siente que eso está llegando y hay que irse a un rincón y empezar a escribir y borronear ahí. Y yo saqué un, era un sobre, abrí el sobre para tener espacio y ahí rápidamente en el ómnibio escribí este poema y él le podrá dar mejor que podría hacerlo yo ahora los sentimientos profundos que yo sentí en ese momento, pensando en tantas cosas, pensando en tantos amigos muertos, pensando en mis padres tan valientes, tan puro, tan negado, mis hermanos que eran muy involucrados en la resistencia cívica. Mi segundo hermano había sido íntimo amigo de Camilo Cienfuegos después fue combatiente en Angola, se ofreció como voluntario cuando ya tenía 45 años. Yo tengo la suerte de tener una linda familia y además una familia unida que no es lo más frecuente creo en Cuba, usted sabe que las revoluciones como es natural, como todas las grandes transformaciones, los grandes cataclismos sociales dividen, incluso la familia, muchísimos de mis amigos. Yo tengo amistades muy queridas, la mayor parte de los familiares se la han ido, eso es muy desgarrador, muy desgarradores, y por suerte eso no me ha ocurrido a mí. Pero bueno, de todas maneras yo pensaba curiosamente en ese día de extraordinario júbilo y de gran alegría y aquí cuales eran sin embargo mis sentimientos y mis pensamientos expresados en este poema. El poema se llama El Otro, Enero 1, 1959. La fecha forma parte del título y es la fecha en que lo escribí. En ese momento, a ver, ubiquémonos históricamente, ¿qué está pasando? Es el momento a partir... ¿Cuando ya tomaron el sistema del poder? Sí, en el momento ese que, bueno, en realidad, en realidad todavía las tropas de la Sierra Maestra no han llegado a La Habana. Batista se ha ido, el pueblo se ha lanzado a las calles, desde la Sierra Maestra se ha decretado la huelga general, se trata de, como después sabríamos, se trató de hacer una componenda para que no llegaran los rebeldes al poder, pero los rebeldes ya eran los dueños de la situación. Me acuerdo que escuchábamos por radio la voz de Fidel desde Palma Soriano, un pueblecito cerca de Santiago de Cuba, con una proclama que a mí me impresionó mucho. Yo soy un poeta y soy un hombre que vive la vida siempre como poesía, ¿no? Y no pretendo que los demás lo hagan así, pero ese es mi caso. Cuando yo escuché esa proclama, decía, Santiago de Cuba, serás libre porque lo merece, Santiago de Cuba, etcétera. Yo pensaba en los versículos de Clodel, pensaba, ese verso de largo aliento, ese verso de largo aliento. Bueno, ya de hecho, aunque no habían llegado todavía las tropas de la sierra a La Habana, de hecho Fidel llegaría el 8 de enero, atravesaría la isla lentamente, pero el día 2 de enero ya llegaron el Che y Camilo, pero el 1 de enero ya era una maravilla, era tremendo, era que... y ahí entra el pájaro. Y ahí entra este extraño pájaro. Este programa, yo creo que es el programa mío más difundido, incluso traducido a muchísimas lenguas. Yo fui a Vietnam durante la guerra con amigos del Instituto de Cine a filmar un documental. Yo escribiría el texto, no soy cineasta. Y ahí en Vietnam me lo encontré traducido al vietnamita, entonces, ya no hay nada que hacer. Y al principio yo pensé que este era un poema como usted verá, tan personal que los demás no le iba a interesar. Varias veces me ha pasado así, me ha pasado con un poema con el que terminé mi lectura el lunes en la chascona en la casa de Neruda que se llama I Fernández, es un poema que escribí a la muerte de mi padre, que también pensé lo mismo, es mi padre, ¿a quién le va a interesar? Si ese es mi padre no es el de los demás. Gran error. Porque con el lector de poesía echa a un lado las vivencias del poeta y se introduce él en el poema. Las personas, y me lo volvieron a decir el lunes, el lunes que leía en la chascona, las personas piensan en sus respectivos padres, no en mi padre. Digo, caramba, si ese es el mismo procedimiento que utilizamos nosotros, digamos, al leer las rimas de Becker. Las rimas de Becker fueron dedicadas por el pobre Becker a una sevillana casquivana que lo trató mal. Pero cuando uno lee las rimas de Becker ni se acuerda de la sevillana ni nada, que es poesía. Dice, mientras clavas mi pupila, tu pupila azul. Uno piensa en su polola, no piensa en la sevillana. Y esto ha pasado con este poema también. Yo creo que esta experiencia la tuvieron muchas personas. Y eso es lo que justifica que el poema haya sobrevivido. Ya tiene más de 40 años. El otro, el otro, enero primero, Nosotros, los sobrevivientes, ¿a quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo? Sus huesos quedando en los míos. Los ojos que le arrancaron viendo por la mirada de mi cara y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está en la sobrevida. Bueno, yo creo que este, me imagino que fue el primer poema de la revolución cubana. Un poco, Cristian, sin que yo lo asumiera fríamente, conceptualmente, pero en fin, daría la pauta de la poesía que yo iba a escribir en el seno de la revolución. Yo iba a vivir el costado íntimo de la revolución que es tan exterior. Pero es que la revolución es una cosa que le ocurre a las personas. Por ejemplo, eso que decíamos cuando algunas familias desdichadamente se han separado, se han desgarrado, para ellos eso es una experiencia capital de sus vidas. Hay un tema importante que es el tema justamente de la relación entre poesía y revolución. Yo le decía en otra pregunta, Octavio Paz ha reflexionado eso en varios ensayos y ha dicho que es peligroso para la poesía estar cerca, demasiado cerca de la historia, demasiado cerca de lo político, ya sea, demasiado cerca del poder. y dice que justamente el poeta, esa es la visión que plantea él, que el poeta es una persona que vive en el desgarro, en la fisura y que trae la extrañeza, la radical extrañeza frente a la existencia, o sea, hasta el punto de dudar de sí mismo y para qué decir dudar de quién tiene el poder. ¿cómo se concilia esta distancia de la poesía con...? Decirle que yo tuve una muy cariñosa amistad con Octavio que conocí personalmente en París en 1960, ya lo había leído como poeta, ya había leído su libro de 10 años antes, El laberinto de la soledad, que con una nueva edición nos dedicó cariñosamente en París. Ahora, la cita exacta de Octavio, no la voy a decir literalmente, pero era el intelectual no debe estar demasiado cerca del príncipe, del príncipe, es decir, del gobernante, ¿no?, del que manda. Alguien le replicó a veces es preferible estar cerca del príncipe que estar cerca del empresario, porque en muchos de nuestros países los que representan a las grandes transnacionales mandan más que los presidentes, ¿no? Pero no se refería a la revolución. Él ha tratado el tema, digamos, poesía, historia, es un tema muy frecuente en Octavio, tiene incluso un libro memorable, ¿no?, El Arco y la Lida. Pero la revolución, estamos hablando de la revolución no de gobiernos ni de política, ¿no? De la misma manera cuando se habla del amor, por ejemplo, no necesariamente se está hablando del matrimonio, el divorcio, el testamento, los bienes gananciales, estamos hablando de ese fuego vivo que es la revolución, ¿no? Y la poesía tiene mucho que ver con la revolución en grandes poetas, ¿no? Piensa en Shelley, por ejemplo, piensa en Martí, piensa en Neruda, piensa en Vallejo. No, la revolución es una de las fuentes que animan a la poesía. No estamos hablando del gobierno, ministerios, viceministerios, etcétera, repito, estamos hablando de la poesía. La poesía, perdón, estamos hablando de la revolución y yo entiendo que es una, puede, puede ser, una luz que irrumpa en la vida de uno. No necesariamente, no necesariamente una luz alegre como se ve en este poema, este es un poema de júbilo, de canto. Sí, pero este poema al mismo tiempo expresa un sentimiento de responsabilidad, no de culpa, como han dicho algunos malos lectores, de responsabilidad. Yo me sentía responsable con respecto a todos esos 20.000 muertos que habían muerto luchando contra la tiranía de Batista. Hay un tema que a mí me interesa profundamente, digamos, voy a leer un fragmento de lo que dice Octavio Paz para profundizar en él, dice, esto está sacado de la otra voz, dice, a lo largo de la historia y en las más diversas circunstancias, los poetas han participado en la vida política, eso lo sabemos, digamos. No me refiero a la concepción de la poesía como un arte, servicio a un Estado, una iglesia, una ideología. Ya sabemos que esa concepción los poderes políticos e ideológicos invariablemente ha dado los mismos resultados. Los Estados se derrumban, las iglesias se digregan o se petrifican, las ideologías se disipan, pero la poesía permanece. Entre poesía y revolución, para jugar un poco. A ver, ¿con qué se quedan ustedes? Esto me parece magnífico, ¿no? Yo creo que la poesía indudablemente permanece más allá de las ideologías. No solo la poesía, la tarea intelectual seria, cuando murió Raymond Williams, el estudioso inglés, que era de filiación marxista, un marxista muy abierto, y heterodoxo, Robin Blackburn, de la New Left Review, escribió un prólogo para una selección de trabajos, claro, que apareció ya póstumamente, y decía de Williams algo importante, decía su obra, es muy importante, no solo para la izquierda. Bueno, toda obra intelectual importante sobrevive a la ideología, o no tiene sentido. Para leer a Dante no hace falta ser católico, para leer a Brecht no hace falta ser comunista, para leer, etcétera, etcétera, uno puede disfrutar perfectamente, debe disfrutar obras de arte u obras intelectuales, más allá de las ideologías de los autores que las hicieron. Ahora, usted como poeta, digamos, todo poeta, de alguna manera lo que decíamos, tiene una cierta fisura, tiene, desde luego ya, el lenguaje con el que habla es distinto que el lenguaje que usamos normalmente en las conversaciones o que usa el poder. La mirada del poeta, este ser que ha sido tocado por este pájaro misterioso que llega, no sabemos de dónde, es una mirada oblicua, es una mirada de lado, es una mirada, digamos, que de alguna manera puede entrar en contradicción con la misma realidad y con la misma historia. ¿No le ha pasado a usted de repente tener dudas profundas, de tener quiebres en relación al mismo proceso revolucionario político y ideológico como poeta? Sí, uno de los poetas que yo admiro muchísimo, muchísimos poetas, yo tengo la virtud de admirar. Lezama decía que el escudo de todas las decadencias tiene grabada la expresión latina ni la admirari, no admirar nada, que eso es lo propio de las decadencias. Yo me sentí muy feliz porque entonces soy el antidecadente debido a que admiro mucho a usted, a usted, a usted como le de Darío o de Octavio o de tantos. Sí, 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 sí. Y entre esos poetas que admiro está Bertolt Brecht y hay un gran poema de Bertolt Brecht que se llama Loa de la Duda. La Loa de la Duda. La Loa de la Duda. Yo creo que dudar es absolutamente imprescindible, dudar es imprescindible. Es más, las únicas certidumbres que valen la pena son las que sobreviven a la duda. Las que el ácido corrosivo de la duda no logra destruir, ¿no? De manera que, por supuesto, hay que dudar. Es imprescindible dudar. Claro que creer es también necesario creer, porque no se trata de dudar de tal naturaleza que perdamos la capacidad de creer, cosa que es importante también. Yo, si usted me permite, le voy a leer otro poema que escribí algún tiempo después. Creo que no voy a leer otros más. No, no, sí. Pero, porque este poema yo querría que fuera como mi, no sé, como mi poética, como mi testamento, no sé cómo llamarle. Yo lo escribí... ¿A Felices los Hombres? Felices los Normales. Es un buen poema, sí. Yo decía lo otro día en La Chascona. Yo he pedido al morir que me incineren, que me echen mis cenizas en una caja de tabaco con este poema, y que lo arrojen a la bahía de La Habana. Bueno, este poema yo creo que da, responde, más que podría yo hacerlo con las palabras de todos los días, a esas preocupaciones profundas, ¿no? Eso que en inglés llaman un yes man, el que a todos dice que sí, no sirve para nada. ¿Qué revolucionario puede ser el que no esté revolucionándose constantemente a sí mismo? Es más, ¿qué persona puede ser, no? Yo no creo que sea necesario ser revolucionario, admiro profundamente a personas que no son revolucionarias, y para mí eso es fundamental. ¿Cómo podría yo vivir sin Jorge Luis Borges, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver Borges con la revolución? Aparentemente nada, pero sin la escritura de Borges qué empobrecidos quedaríamos, ¿no? Hay algo que usted con la duda y esa revolución que usted habla con R mayúscula. Estamos pensando en los que a lo mejor nosotros nos hemos convertido en unos occidentales más escépticos frente a, hemos pasado por otro proceso, a lo mejor no tenemos la suerte de haber vivido ese proceso, que tiene algo de religioso, ¿no? Hay algo de, hay una idea en toda la revolución que se siente de redención, pareciera ser que, curiosamente, a pesar de que viene de una matriz más bien agnóstica al pensamiento marxista-relinista, esta revolución cubana, hay un sentimiento religioso detrás de ella. Es posible que sí. Es posible que sí. Yo le dije hace poco que no, que me considero un hombre religioso porque considero que todos los hombres son religiosos, ¿no? Unos quizás más que otros, ¿no? Unos quizás los somos más que otros, a pesar de que no practico una religión en particular. Por lo tanto, yo me acerco hacia las cosas y vivo la vida como lo que soy, como un hombre, un curioso religioso que informó en la juventud cuando era un adolescente ese maravilloso hombre que fue Miguel de Unamuno, ¿no? Que escribió el famoso soneto en que el ateo habla con Dios, oye, mi ruego tú, Dios que no existe, que no existe, y que termine diciendo Dios no existente, pues si yo existiera, existiría, pues si tú existieras, existiría yo también, de veras. Sí, puede ser sin duda que hay puntos de contacto contra la fe religiosa y la fe revolucionaria. Eso se ve claramente, ¿no?, en figuras como, como el Che. Claramente el Che, le preguntaron una vez al Che, creo que en Uruguay, es que era él, si era cubano, argentino, él dijo, bueno, tengo un sustrato argentino, era argentino y era cubano, llegó a ser una figura universal, y les preguntaron si él creía que tenía un destino en la vida, e inmediatamente le respondió, por supuesto, yo siento que tengo una misión en la vida. O sea, yo no, traduzcamos los lenguajes, más banal, yo no soy un cerdo, ¿no?, yo tengo un sentido espiritual de la vida, no lo dijo así, pero es lo que es. La vida es un deber, Martí decía, la vida es agonía y deber, no agonía en el sentido de lo que... en el sentido de un amonía, bueno, dice un amonía, que él aprendió a usar la palabra agonía en el cubano Martí, decía, ¿no?, la agonía del cristianismo, que decía un amono, y la palabra agonía que vuelve siempre un amono proviene de Martí. Martí decía, la patria es agonía y deber, la vida es agonía y deber. Eso es lo que yo creo. Usted sabe que en Cuba nosotros creemos que la figura que más nos ha alimentado y la figura que más amamos y el cubano incomparablemente mayor que ha existido es José Martí. Nosotros tenemos devoción por Martí, a veces creo que somos un poco molestos para los demás, pero así son las cosas. Bueno, voy a leerle este poema que es de 1963, o sea que tiene muchos años, pero que me sigue satisfaciendo en la medida en que a uno le pueda satisfacer las cosas de uno, ¿no? El poema estaba dedicado originalmente a una gran pintora cubana que ya falleció, Antonia Iris, y ella ilustró el cuaderno que se llamó Historia Antigua donde apareció el poema, lo ilustró con un dibujo mío que a mí me gusta mucho, aparece un poco monstruoso ahí como yo me veo a mí mismo. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bevestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a lo que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amor calcinantes. Que les dejen su sitio en el infierno y basta. ¿Y cuál? Quisiera que hiciéramos un recuerdo de una figura que para mí es muy importante en Cuba. Lo hablábamos desde el comienzo, una figura para mí gigante que es José Lezama Lima. El poeta y narrador, el hombre asmático, me lo imagino, con un puro, en su casa en unas conversaciones infinitas. El autor de una novela muy importante en Latinoamérica. Se me está olvidando el nombre en este momento. Una gran novela de... Paradiso. Paradiso. Y autor de una gran poesía. Una poesía muchas veces críptica, distinta a la suya y que una poesía más coloquial. Primero hablemos de cómo conoció usted a José Lezama Lima y cómo fue ese grupo Orígenes. Háblenos de ese hombre, de ese gran poeta. La revista Orígenes, Lezama nació en 1910, yo nací en 1930, o sea que había entre nosotros una diferencia de 20 años cuando ya él era un hombre maduro. Yo estaba en la cuna todavía. Él ha dicho varias veces y la primera vez que se lo oí decir en público me conmovió mucho porque fue el triunfo de la revolución en que la universidad se creó lo que se llamaba Operación Cultura, una serie de actividades culturales, exposiciones, conciertos, lecturas de poemas, etc. Y se la invitó a él y él dijo palabras inolvidables, dijo, ningún honor, yo prefiero el que me gané para siempre la mañana del 30 de septiembre de 1930. Ese día salió una manifestación de estudiantes de la universidad y la policía reprimió la manifestación y uno de los estudiantes fue muerto, Rafael Trejo. Y eso electrizó al país que estaba en lucha contra la tiranía de Machado. Pero hasta entonces la lucha se veía como algo relativamente marginal, pero de repente ver a los muchachos de la universidad incorporados a esa lucha y que mataran a un estudiante fue tremendo, eso electrizó el país. Allí estuvo Raúl Roa, allí estuvieron otras figuras, Pablo de la Torre de Ebrado, de quien me hablaban después y que moriría en la guerra de España y ahí estaba Lezama Lima y él decía que ningún honor prefería al que se había ganado ese día. La manifestación aparecería evocada como un sueño en paradiso. Para él fue determinante, eso fue muy importante, eso fue en septiembre de 1930, el 30 de septiembre de 1930. Yo había nacido el 9 de junio, o sea, yo estaba en mi cunita todavía no. Lo que siempre me ha impresionado en Lezama me impresiona es este hombre que tiene una cantidad, que casi no se movió prácticamente de Cuba, que conoce Europa mejor que cualquier europeo, que conoce la pintura barroca, que es una especie de saber enciclopédico, goloso. ¿Cómo era él? A ver, háblenos un poco de él. ¿Usted recuerda la definición tan graciosa? Estoy buscando aquí porque yo tengo un poema sobre Lezama. No sé si está en este libro, este libro es del año 70, estamos en los 29, me separan 29 libros, 29 años, pero yo creo que en algún momento aquí está mi poema a Lezama. Está aquí, así que quizás haya ocasión de leerlo y tendría un poco que explicarlo, que está lleno de claves, además que entendíamos él y yo. Digo, si usted recuerda el pequeño epigrama que Antonio Machado le dedica a Kant, dice Antonio Machado, tartarín en Königsberg, con el puño en la mejilla, todo le llegó a saber. Si Kant no salió de Königsberg, una pequeña ciudad prusiana y allí todo lo llegó a saber, como tartarín. Bueno, es un caso un poco el de Lezama. Lezama nació en La Habana, casi no dejó La Habana. Hizo un cortísimo viaje a México y un cortísimo viaje a Montigo Bay, es una playa al norte de Jamaica. Y él dio un poema para llegar a Montigo Bay, bellísimo. Para llegar a Montigo Bay y debajo, entre paréntesis, permiso para un leve sobresalto. Cortázar cita ese poema. Seguramente, seguramente. Cortázar tenía pasión por Lezama. Racedosas pausas intermedias. Cuando yo pasé escuela militar, escuela militar hay que pedir permiso para todos. Y entonces, permiso, permiso para hablar, permiso para lo que fuera. Y yo decía para mis adentro, permiso para un leve sobresalto. Bueno, sí, era un caso, repito, como el de Kant, ¿no? Un lector voraz, un lector voraz desde muy temprano, desde niño, que va a tener una vastísima cultura. Se le ha comparado también, aunque los estilos son muy diferentes, a Borges, ¿no? Bueno, Borges viajó, la diferencia de Lezama, pero son esos lectores omnívoros. Ese sería un Borges barroco, ¿no? Un Borges barroco. Bueno, Borges comenzó siendo muy barroco, después cambió al punto que rechazó los libros iniciales de ensayo suyo, que me están pareciendo interesantes, Inquisiciones, El tamaño de la esperanza, El idioma de los argentinos, nunca los hizo republicano. Yo tuve, uno lo compré en la Universidad de Yale y dos conseguí fotocopias de ellos en la Universidad de Oxford porque ahí era inincontrable. Bueno, este tipo de hombre lector y que además era muy habanero. Hay una edición de Paradiso, una linda edición que se publicó por la colección Archivos, colección de ediciones críticas de autores cubanos, de autores de Nuestra América e incluso más allá, ahora va a salir próximamente en los primeros meses del año que viene dos volúmenes de todo lo que escribió Martí sobre los Estados Unidos, que fue muchísimo, escribió 15 años en los Estados Unidos y yo formo parte de lo que coordinamos este volumen. Pues en el volumen dedicado a Paradiso, en la edición crítica, hay un liminar hecho por María San Barán, la gran pensadora española que vivió mucho tiempo en Cuba y que yo asistí incluso a cursos de ella, marcó mucho la vida intelectual cubana, marcó mucho a Cintio Vitiera, Eliseo, al Esa, y cuenta allí que la primera vez que ella llegó a La Habana era el momento de la guerra civil española. Los intelectuales, simpatizantes de la República, le dieron una cena y ella se sentó al lado de un joven gallardo, y era al Esa. Qué suerte, María. Dice cosas muy bonitas de Lezama, y entre otras cosas dice, a él se preguntaron, bueno, Lezama sería de Cuba, y ella dice, es una pregunta sin sentido. Lezama era de La Habana, como Santo Tomás de Aquino, pertenecía a La Habana, y la obra de Lezama no solo muy cubana, sino muy habanera, yo me pregunto a veces si muchas de las claves de Paradiso pueden ser descifradas por quien no conozca íntimamente La Habana. Hay un tema fascinante que es el tema de La Habana, que también aparece en algunos de sus poemas que leí. ¿Qué significa eso, ser habanero? A ver, ¿qué es lo que es Habana? Lezama hablaba del estoicismo habanero. A ver, hablemos de eso. Muestrenos el estoicismo habanero. No, lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho, yo mismo no podría definir, ¿no? No podría definir, yo soy habanero. Aunque yo soy un habanero subgénero, porque yo no nací en el centro de La Habana como Silesama, yo nací en un barrio marginal, lo que llaman los argentinos un barrio orillero, más allá de esos barrios ya empieza el campo, ese barrio se llama La Víbora, pero desde que me casé hace 47 años vivo en otro barrio que es El Vedado, que es un barrio muy habanero. Ahora en estos días, el día 16, creo, La Habana ha cumplido 480 años, es una de las más antiguas ciudades de América, 480 años, en la perspectiva europea no es mucho, en la perspectiva asiática casi no existe, pero en la perspectiva americana es bastante. Y es una ciudad, siempre ha sido una ciudad abierta, así como se dice que nuestros países tienen una economía abierta, a nadie se le ocurre pensar que nosotros nos podemos bastar con lo que producimos, ¿no? Tenemos una economía abierta, tenemos una cultura abierta, y La Habana es una ciudad abierta por excelencia. No en el sentido que sucedió durante la guerra, en la llamada Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, París fue una ciudad abierta, quería decir que no iba a ser bombardeada, Roma, ciudad abierta. La Habana, cuando digo que es una ciudad abierta, no lo digo en este sentido, tan no lo digo en este sentido, que muchas veces La Habana ha sido atacada por los piratas, desde tiempos inmemoriales, hasta 1961, en que volvimos a ser invadidos otra vez, por nuevos piratas. Esta ciudad es una ciudad puerto, puerto de mar, y por lo tanto abierta a todos los aires, a todos los cruces. Es una ciudad por vocación cosmopolita, es una ciudad alegre, el cubano en general es una criatura alegre, cosa que nos ha ayudado mucho, con mucho sentido del humor, cosa que también nos ha ayudado mucho, porque en momentos de grandes dificultades siempre alguien aparece con un chiste, un chascarrillo, una ciudad musical, Cuba es muy musical, el Caribe en general es muy musical, se sabe que es uno de los grandes centros productores de música del mundo, y al pensar en el Caribe, en el complejo cultural del Caribe, incluyo el sur de los Estados Unidos, por supuesto las islas, todas las costas del continente que baña el Caribe, e incluso el nordeste del Brasil, y si se exige este complejo se verá que vamos desde el jazz hasta la bossa nova, y que es prácticamente la música popular más importante del siglo XX y se ha forjado allí, La Habana por lo tanto es muy musical, La Habana está fortificada, desde muy temprano los españoles la fortificaron, porque fue siempre codiciada por los piratas y corsarios, y tiene varios castillos, realmente muy bellos, el castillo del Morro, el castillo de la Punta, el castillo de la Fuerza, la cabaña que se construyó después, cuando uno va, usted no estaba en La Habana, nunca, tiene que estar, entonces, a lo mejor no es necesario ir, como Lezama, si Lezama sabía, en qué habitación del Museo del Prado estaba tal cuadro, increíble, increíble, a lo mejor uno se decepciona, a los lugares, no conocerlo otra vez de la literatura, pero bueno, es una ciudad para mí de mucho encanto, incluso muy tempranamente, como digo, está fortificada, La Habana, que tiene una situación geográfica excepcional, nosotros desgraciadamente, en nuestro país no hay oro, no hay petróleo, ahora está apareciendo un poquitín de petróleo, pero no hay diamante, no hay cobre, nosotros no tenemos ninguna de estas riquezas de la naturaleza, pero tenemos una ubicación geográfica excepcional, y allí en La Habana, en tiempos de la colonia, no se olvide que nosotros fuimos colonia de España hasta 1898, o sea, cuando ya Suramérica, Hispanoamérica continental se había independizado, nosotros seguíamos siendo colonia española, lo fuimos hasta el 98, lo que contribuyó a unirnos mucho a España, nos unió todavía más el hecho de que perdimos la guerra juntos, en el 98, una cosa excepcional en la historia, que los dos contendientes pierden la guerra juntos, y apareció el convidado de piedra, que hizo de Cuba un protectorado, pero bueno, volvamos a lo anterior, La Habana, dada su situación histórica privilegiada, situación geográfica privilegiada, fue escogida por España para que allí se reunieran las flotas que llevaban todas las riquezas de América, incluyendo las que provenían de las Filipinas, había la NAO de China, que la llamaban, llevaban las riquezas de Filipinas hasta Acapulco, por tierra la llevaban de Acapulco hasta Veracruz, y de Veracruz salían los barcos y se hacían fuertes en La Habana, la idea era proteger esas flotas de los muchos piratas que asediaban, todavía hoy en día hay galeones españoles hundidos y hay gente buscándolos, muchos millones en el fondo del mar. Este es un punto importante porque eso le dio una gran vitalidad a La Habana, una gran vitalidad por el lugar de reunión de las flotas, etcétera, etcétera, y marcó el crecimiento comercial de los habaneros que al principio no nos sentíamos, no se sentían diferentes de los españoles, de hecho, en 1762 los ingleses toman La Habana y los cubanos y los españoles peleamos juntos contra los ingleses. Hay un héroe español muy notable, don Luis de Velasco, que defendió el castillo del Morro y un héroe cubano Pepe Antonio que defendió un lugar llamado Guanabacoa. Los británicos le ofrecieron a don Luis de Velasco le perdonaban la vida si se rendía, él no se rindió, murió con un caballero, volaron el morro. Bueno, después de ese momento, después de 1762, hay una serie de cambios políticos importantes en España. Hay un ministro genial español del que se habla poco, el conde de Aranda, que diseñó una especie, para usar términos más frecuentes, una especie de Commonwealth, que hubiera sido, hubiera cambiado el ritmo de la vida de España y de nosotros, no las, excolonias hispanoamericanas. Eso, su proyecto no llegó a marchar, pero él se afincó mucho en La Habana y logró que enviaran gobernadores muy inteligentes, muy dinámicos, y se creó una oligarquía, una aristocracia orgullosa de sí, empezó a nacer el sentido de cubanía, ya no éramos españoles de ultramar, ya éramos cubanos. Esa aristocracia, oligarquía cubana, muy enriquecida por medidas que se tomaron, el azúcar cuba, llegó a ser la azucarera del mundo, como se sabe, en las primeras décadas del siglo XIX, dice un historiador estadounidense, Leland Jenks, Cuba era la colonia más rica del mundo. Este autor escribió un libro memorable que se llama Our Cuban Colony, nuestra colonia de Cuba, en 1928. Era la época, esos liberales norteamericanos tan encantadores, que llegan hasta nuestros días, el caso de Herbe Massi, figuras... Roberto, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí en La Belleza de Pensar y su presencia en Chile, siempre es bienvenido, y me gustaría despedirme, a lo mejor leyendo un breve poema, si tuviera que escoger un fragmento... Yo había escogido el de Lesama, que no es breve, el de Lesama es muy largo, un poema... Yo tengo poemas, desde luego, brevísimos. Tienes tú una especie de discu, ¿eh? Sí, pero son demasiado breves. Tengo algunos, a ver si encuentro alguna cosita aquí en el índice, tengo algunos tan chiquilines, tan chiquilines, que apenas acaban de empezar y ya se van a terminar, ya se termina. Déjeme ver si encuentro... ¿Con pájaros fugaces? Con pájaros, con pajaritos, un pájarito. A ver... voy a leer este poema. Es muy chiquitito. 122. Se llama el poema Querría ser. El poema tiene alusiones, pero no voy a explicitar las alusiones. Querría ser. Este poeta delicado querría ser aquel comandante, que querría ser aquel filósofo, que querría ser aquel dirigente que guarda en una gaveta con llave los versos que escribe de noche. Muchas gracias, Roberto. Gracias a usted y a ustedes. Gracias. 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 Gracias.